Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, 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 todos tus sueños. Así que por eso, sin ningún problema, aunque hayan problemas más bien, transmitimos todos los días esto. Hoy te voy a hablar de cómo ser una superestrella en las redes sociales, un libro que me gustó bastante, me llamó la atención. Y pues bueno, ¿qué les pareció la transmisión? Estuvo volteada toda la transmisión, me dijeron, pues bueno, como ves, así funciona la vida, a veces las cosas salen horribles, a veces terribles y a veces peor, pero tenemos la grabación profesional. Esa es la gran noticia, señores. Frente a mí había una cámara de 50 milímetros, así les dicen, cámara con lente de 50 milímetros profesional, grabando todo. Así que tú vas a poder tener esa conferencia, múltiples fuentes, múltiples seis cifras, por internet. ¿Quieres tenerlo? ¿Sí o no? ¿Cómo hacer de cero a 100 mil dólares? ¿Qué te puedo decir? En menos de un año, todos los años, por internet. ¿Te gustaría? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Déjamelo aquí en los comentarios y comparte esta transmisión. Compártela ahora mismo para que lleguemos a muchas, muchas más personas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. ¿Cómo ser una superestrella de las redes sociales? De eso te voy a hablar. Antes, como siempre, vamos a enviar saludos a cada uno de ustedes. ¿Cómo estás? Salty, Israel, Carlos, Luna, Quimo, Rosel, Luis, Daniel, Rosmi, ¿cómo estás? Diego, Zulán, Herubiel. Saludos a todos ustedes. Y muchas gracias por sus comentarios, si tienen dudas, preguntas, quejas, aclaraciones. Si quieres insultarme, si quieres mandarme besos, si quieres mandarme cartas de amor. Lo que tú quieras para ustedes. Hoy, como puedes ver, tengo una de las camisolas especiales de alquimia y Gabriel Blanco que dice Aprende a vender o muere en la pobreza. Una de mis famosas frases cínicas, como pueden darse cuenta, pero muy útiles para alcanzar éxitos extraordinarios. Sí, así es. Te voy a mostrar una vez más la camisola de alquimia. Aprende a vender o muere en la pobreza, señores. Entonces, vender es una de las cosas más importantes en la vida. Y aprender a ser una superestrella de las redes sociales tiene que ver con vender. Porque el libro de hoy habla al respecto de por qué, mientras las empresas, ¿desde dónde nos ven? Desde Monterrey, desde México, desde dónde más nos están viendo Perú, Argentina, Chile, Ecuador. ¿Desde dónde? Déjame saber. Como te digo, las marcas venden, pero las superestrellas de rock, por ejemplo, también venden. Las superestrellas de las redes sociales también venden. Aunque seas una niñita de siete años famosa en YouTube, también estás vendiendo. Todo el tiempo estás vendiendo. Y, ¿qué necesitas para ser una verdadera superestrella? Dice aquí, las estrellas de rock, consejo número uno, mantienen contacto más cercano con sus admiradores que las empresas. Una de las razones por las cuales conectan más. Y, por eso, hoy en día hay YouTubers, por ejemplo, más famosos que la misma televisión. YouTubers con más impacto. ¿Qué día es hoy? Viernes, ¿verdad? Sí, por eso hoy están de fiesta, señores. Están dormidos. Sí, viernes de fiesta. Cuéntame, ¿a dónde te vas a ir de fiesta? Déjame en los comentarios. Como puedes ver, yo no me fui de fiesta. Pasé todo el día trabajando en muchas cosas importantes. En otra vida me iré de fiesta. Entonces, fíjate, las estrellas mantienen ese contacto cercano. Por eso generan tanta interacción. Por eso generan tanta conexión con sus clientes. Es más, te puedo decir que gente como, bueno, no sé, cualquiera, Justin Bieber o el que sea que tú reconozcas, Chayanne o el que sea que tú reconozcas, tiene ese movimiento tan increíble. Porque al día de hoy, a la zona rosa, dice Denny, felicitaciones, en minutos a hacer empanadas, dice José Luis. ¡Wow! ¿A esta noche, a esta hora de la noche vas a hacer empanadas? ¡Muy bien! Mándame una hasta aquí. Tú estás hasta Colombia. Entonces, fíjense, van a necesitar eso. Vas a necesitar acercarte a tus clientes, acercarte a las personas que te siguen. Porque ese es el gran secreto de las estrellas de rock, el gran secreto de los youtubers. Que no son como las marcas que están allá lejos, intocables, inalcanzables. Son mucho más cercanas a nosotros. Todo iba dentro de la misma. ¿Sí? ¿Todos esos? ¿Aquí? Sí, ahí. ¿Solo los es tú? Ah, no. Eso solo, solo sacarlos y los pones aquí. Y los otros desarmarlos y yo los voy a guardar. Te voy a enseñar cómo, sí, ahorita. Entonces, repasando el reto 90, bien, Carlos, felicitaciones. Saludos, Carlos Augusto. Gracias por estar aquí conectados. Entonces, es el primer secreto. Júntate. Júntate con tus clientes, que te vean. Segundo, los mercadólogos se enfocan en llegar a nuevos clientes. Las estrellas de rock, y ese me encantó. Yo estoy implementando estas técnicas, de hecho, en mi negocio. Las empresas quieren conseguir más clientes, más clientes, más clientes. Y eso está bien. Yo quiero conseguir más clientes. Yo te incito a ti a que tú consigas más clientes. Pero, las estrellas de rock se enfocan en sus admiradores más entusiastas. Y construyen a partir de ahí. Fíjate. Se enfocan en sus admiradores más entusiastas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? En vez de conseguir más clientes, y más clientes, y más clientes, busca a tus clientes locos, a tus superfans. Y haz que esos superfans te ayuden a crecer tu negocio, y tú dales un beneficio. En mi caso personal, por ejemplo, estoy creando algo que le llamo el movimiento alquimia. Todas las personas que han entrado a un programa VIP, que han entrado a un mastermind, que han entrado a programas superiores a 500 dólares, vamos a estar todos en un solo grupo de WhatsApp. Fíjate qué importante lo que te estoy diciendo. El movimiento alquimia es la cosa más transparente y, por lo tanto, más poderosa de negocios en Internet. Y de cualquier tipo de situación. Porque vamos a crear una comunidad de personas que van alrededor del movimiento alquimia. Todas las personas que han accedido a algún programa premium con nosotros, ya sea un reto 90 VIP, un mastermind, un networker system pro premium, que de verdad me han demostrado que quieren ser parte de mi negocio, que me han dicho quiero ser tu coach, etc. Y que han invertido con nosotros, van a ser parte de una comunidad. Van a ser los que nos van a ayudar a diseminar, a difundir el mensaje. Y que también se van a ver beneficiados. ¿Cómo? Acercándose a la marca. ¿Cómo? ¿Qué dice Reinaldo? No se escucha. ¿Quién se puede asesorar? Pues fíjate, Reinaldo, que todos los videos están perfectos. Te pido que revises tus audios. Si te pongas audífonos, que revises tus bocinas, que revises en otro navegador de Internet, que revises en otra computadora, etc. Porque, pues, los videos están perfectamente funcionando. Y si alguna de estas cosas no te funcionan, pues nos dejas a ver. Entonces, fíjate, ese es el siguiente punto. Haz una comunidad de personas con tus clientes más fieles. Siguiente, las estrellas de roca a menudo brindan a sus admiradores lo que más desean. Acceso entre bastidores. Acceso a las puertas externas. Por ejemplo, hoy les mostré todo lo que hicimos detrás de cámaras. Esa fue mi intención de hacer la transmisión. Porque realmente fue un video que estaba grabando. Pero lo compartí con ustedes para mostrarles el detrás de cámaras de lo que estábamos haciendo. Y otras sorpresas que tenemos para ustedes. Les dejamos que vean el detrás de cámaras. Siguiente punto. Ayuda a tus clientes a construir una marca facilitando la comunicación. Habla con ellos. Habla con ellos. Comunícate. Incluso con los clientes insatisfechos. La mejor manera de dejarlos satisfechos es hablarles. ¿Cuál es tu problema? Hay clientes que no son pensantes. Y por más que tú les ayudes y les digas y les expliques, nunca van a estar contentos. Pero hay clientes que sí son pensantes. Y puede ser un malentendido lo que haya hecho que no logre resultados. Por último, cuando resuelvas los problemas con tus clientes van a aumentar los comentarios positivos en línea. Si quieres ser una superestrella del internet, vas a necesitar, uno, relacionarte con la gente que te sigue. Dos, hacer una comunidad con la gente más fiel. Convertirla en tus evangelizadores. Tres, solucionarle los problemas a los clientes insatisfechos. Y cuarto, facilitar la comunicación con tus clientes. Esos son los consejos de hoy. Te pido que compartas la transmisión. Si quieres nuestro video gratis. ¿Quién quiere el video que grabé hoy aquí en el pizarrón? El video que habla de cuatro maneras de alcanzar 120 mil dólares anuales gracias a los negocios por internet. Cuatro maneras de hacer seis cifras. Totalmente gratis. ¿Quién lo quiere? Déjame un comentario aquí. Comparte la transmisión ahora mismo. Y muy pronto les voy a estar compartiendo a todos ustedes este video súper profesional. A diferencia de la transmisión. ¿Qué vieron? Totalmente gratis. 100% gratis. El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Un episodio más del Club de la Mente. Prepárense Perú. Ya estamos llegando a Perú. Episodio 500. Hasta la próxima.